La verdad es que esta, iba a decir de puta madre, pero no se puede decir estas cosas, pero como ya lo he dicho Buenos días chicos, mira que pompón, que gracia es, eh Es que winter is here, hace un frío que pela Que a ver, hemos dormido en un sitio muy chulo, aquí al lado de una ermita para Fortnite Lo encontramos ayer en Park Fortnite y con las opiniones la verdad es que más o menos te ubicas en lo que estás buscando Se la nota que está todavía dormida, pero vamos No, hoy hemos avanzado un poco en la van life porque Ayer salimos a las 11 y media de la mañana de la furgo Y hoy son las 9 y media O sea que estamos ahí mejorando, nos hemos levantado a las 8 El plan, porque como Fernando Alonso tenemos un plan Vamos a ir a ver Puerto Mingalbo, que es uno de los pueblos más bonitos de España, o eso dicen Y luego, donde nos lleve la furgo Donde nos lleve el trasto este Y luego, donde nos lleve la furgo Y luego, donde nos lleve la furgo Comenzamos nuestra visita a Puerto Mingalbo, sentados en este banco En la puerta de una casa rural que se llama el leñero del tío Ramón Tengo retentiva cero, lo acabo de leer Está guay toda esta zona porque cuando son alquileres vacacionales Te pone este cartel en el que te indica si es casa completa o si son habitaciones Es tipo hotel ¿Qué os contamos de Puerto Mingalbo? Pues hasta este momento, que sabemos poco porque acabamos de llegar Sabemos que tuvo mucha importancia militar y defensiva en la época de la Reconquista Está situado en un puerto, diráis su nombre, Puerto Mingalbo Y desde aquí se podía ver muy bien cuando venían los malos Tenía Castillo, que se utilizaba Castillo y Fortaleza Y tenía una muralla que rodeaba todo el pueblo Esa muralla no solo servía para protegerse de los malos Sino también sirvió para una cosa que acabamos de vivir nosotros Que es una pandemia Con esa muralla controlaban quién accedía y quién no accedía al pueblo Y así podían controlar las epidemias de la época Hay una lista full de cosas que podemos hacer Pero quiero hacer algo y no esperabas que lo hiciera también Así que puedes seguir probando y voy a seguir diciendo No sé si es que no sé si es que es mi día Solo quiero ir a lavar No voy a hacer nada para el resto de la semana Puedes intentar seducirme, me hacer que quede jugar Hemos accedido al pueblo a través del portal de San Antonio Que es una de las puertas de acceso a la muralla Y esto lo que da es este edificio que tenemos aquí a mi espalda Que es el Hospital de Pobres Aunque el nombre lleva error, está en un hospital Esto lo que era es un albergue para pobres, para mendigos y para peregrinos I want to go out and face the cold But it's a really good time for a monologue Can't let this pass I find it hard to breathe The time is up The bell has rang And it's really hard to understand But losing you now is the only choice for me Someday Voy a contar dos cosas acerca de los gatos de Puerto Mingalvo La primera es que están gordos como ellos solos Están alimentados pero inalimentados Y la segunda es que son un poco agresivos Le he ido a acariciar así, le he puesto así un poco las manos Y de mira, güey, y me ha hecho ¡Tras, tras, tras! Estamos en la puerta del castillo de Puerto Mingalvo Es un castillo que es bastante simple Porque lo que tenía era un carácter defensivo De hecho, estaba construido como en un saliente así de la montaña Un espolón que le llaman Para solo tener acceso por un punto El resto, al acantilado, por lo tanto, por ahí no se podía atacar Como digo, era de carácter eminentemente defensivo No se sabe muy bien el año en el que se construyó Pero se piensa que es a mitad del siglo XIII Como curiosidades, tiene dos Una, la torre es de forma pentagonal Cinco lados Y uno de los últimos usos que se le dio Fue como cementerio y la localidad No tiene un horario de visita fijo No es decir, los lunes y los martes de 12 a la mañana No, esto, si queréis visitarlo Pues tenéis que acercaros a la oficina de turismo Y concertar la visita Momento freaky Esto lo tengo que contar Ya sabéis dónde trabajo yo Y esto lo tengo que contar Este pueblo, Puerto Mingalvo Fue subcampeón en el Grand Prix Al loro Grand Prix La vaquilla Ramonchu En el año 2002 Fue subcampeón O sea, ole Puerto Mingalvo ¿Y qué pasó? Aquí hicieron esta fuente Con motivo de su conmemoración De ser subcampeones del Grand Prix Mira, con el logo de Televisión Española Ella se va al momento friki Y se olvida de lo importante La iglesia aquí de Puerto Mingalvo Es de un tamaño considerable Es bastante, bastante grande Y tiene un motivo Parece ser que Debido a la reforma protestante Pues la iglesia católica Empezó a perder fieles ¿Y qué hicieron entonces Los católicos? Dijeron Vamos a hacer más grandes Las iglesias Y es por eso que Muchas de las iglesias Que van a ser los pueblos Tienen el tamaño Que vemos actualmente Que es un pueblo pequeño Una pedazo de iglesia Bueno, pues parece ser Que es por eso La iglesia de aquí De Puerto Mingalvo Es de estilo barroco Y es del primer cuarto Del siglo XVIII Aproximadamente 1739 Estamos en la plaza nueva De Puerto Mingalvo Donde en teoría Debería estar el ayuntamiento Y el ayuntamiento No lo vemos Lo que sí que vemos Son dos edificios Que están aquí En esta plaza Que tienen importancia El primero de ellos Es este de aquí Que es el hospicio De Santa María de Gracia Que es un hospicio Que se inauguró En 1615 Y estuvo funcionando Hasta bien entrado El siglo XIX Era un lugar En el que Vivían niños abandonados Y demás Y luego El otro edificio Que está aquí Es la oficina de turismo Donde Miguelito Os ha dicho Que si queréis visitar El castillo Tenéis que venir Pues es la oficina de turismo Es este edificio En Puerto Mingalvo Podemos encontrar también Casas palacigas Así de los siglos XVI y XVII Una de las más representativas Esta que está aquí A mi espalda Que es de 1676 Si no recuerdo mal Sí, bien Lo has leído bien Y tiene un par de detallitos Así chulos Que es un reloj de sol Y luego Arriba en la ventana Hay una representación Un poco curiosa Porque se ve Un gallo persiguiendo A un ser Así de cuatro patas Y la entrada Tiene un arco de medio punto Que no lo has dicho La entrada tiene un arco de medio punto Que no lo he dicho Pues ya lo sabéis Otra de las casas palaciegas Más impresionantes de aquí Y que mejor conservada están Es esta que está aquí Que se llama Casa Llorence Que se construyó entre el siglo XVI y XVII Tiene bastantes elementos curiosos Como por ejemplo Yo le llamo de Intel Pero aquí ¿Cómo lo llaman Miguelito? Alero Alero Un alero de madera Que está ahí tallado Súper chulo Los balcones Con elementos de piedra En la fachada Y una cosa Que os va a llamar mucha la atención Que yo he visto y he dicho Un pene Pues sí, un pene Porque tienen un tipo de tirador Que es este de aquí Que es el tirador Faliforme Y que no os penséis Que lo ponen Porque la despedida de soltero Y estas cosas No Lo ponen porque antiguamente Esta representación Significaba fertilidad Sobre todo en entornos agrícolas Una cosilla que se ha olvidado La rubia decir Es que justo encima de la puerta Está el escudo de armas De la familia Cuando estuvimos en los pueblos Abandonados de Aragón Si no lo habéis visto Lo dejo por aquí arriba el vídeo Nos llamó mucho la atención Que vimos mucho azul en las casas Y resulta que eso era El azul aragón Es que nos dijeron Bueno, pues aquí en Puerto Mingalvo Todavía hay muchas casas En las que se ve Y La secretaria me puede corregir Si tienen azul, rojo y blanco Esos son los colores originales Y si les queda azul Es que están sin restaurar Esos No Y vamos buscando Un antiguo horno Que hay aquí en En Puerto Mingalvo El cual lo hemos encontrado Pensamos que debe estar Dentro de una vivienda Porque hemos recorrido Todo el pueblo y nada Pero El olor nos ha llevado A este otro Este está abierto Venta al público Y unas cosas Están deliciosas Y es súper barato Las pizzas de este sitio Están súper ricas Los bollitos no sé Porque no los hemos probado todavía Que una cosa Si venís a este pueblo No se os ocurra Hacer el vanlifer osado Y meteros hacia el centro Con la van Porque las calles Son súper estrechas Pero justo En la entrada o salida Del pueblo No sé cómo definirlo Hay una El señor lo ha definido Como planicie Y yo creo que es una planicie Ideal Donde podéis dejar Tanto el coche Como la casita Y yo creo que incluso Os podéis quedar a dormir Fue bonito Puerto Mingalvo Bastante chulo Y la verdad es que Como lo hemos visitado A primera hora No había mucha gente Ahora ya cuando nos íbamos Ya se veía bastante Ya se veía Que estaban llevando coches Ambientillo por las calles Ahora Teníamos varias opciones De pueblos más bonitos De España ¿Qué pasa? Que ya el pueblo Que vayamos a llegar Nos va a dar la hora Del mediodía Y van a estar Hasta arriba Tenemos aquí dos opciones Más o menos cerca A una media hora Cada uno Uno es Rubielos de Mora No confundir con Mora de Rubielos Que es el que estuvimos ayer Y el otro es Cantavieja Cantavieja Vamos a ir ahora Porque en Cantavieja Hemos visto que hay una zona De servicios Para la furgo Porque tenemos que vaciar el poti Tenemos que vaciar el poti Y es eso Que ahora sí llegamos A uno de estos pueblos Que son muy bonitos Pero claro Van a estar hasta arriba Pero hoy es la Constitución Es el 6 de diciembre Es el día de la Constitución Entonces está todo el nudo del puente Y para verlo masificado y demás A nosotros no nos gusta Y a mí me da vergüenza Hablar delante de la cámara Cuando hay mucha gente Que hay que contar todas las miserias Entonces nos vamos a hacer una ruta Hola Hola ¿Qué hay? Mira que de casitas hay Hay un montón de casitas redondes Un portín de Acharabana Es aquí Sí No sé qué pueblo es este Pues no sé Pero es Friendly Band Sí, sí Pero Friendly Que nada Que vamos a hacer una ruta Que es contra Miguelito Porque me lo ha dicho él Que la tenía ahí en tareas pendientes Vale Vamos a hacer Unos muy chulos Este pueblo Sí Este pueblo es bonito No sé cuál es Oye Sabéis que esto Vale Estamos en esta zona de Teruel Bueno en España No sé si sabéis Que hay dos asociaciones de pueblos Está la de los pueblos más bonitos de España Y luego hay otra Que es los pueblos mágicos de España Este es Mágico Pues este es Mosqueruela Que la verdad es que la vista panorámica aquí Tiene muy muy buena pinta Y no cabra montesa ahí Sí Y bueno Lo que iba Lo que vamos a hacer Es ir a hacer una ruta Aquí se ha hecho un motos Hace un poco Que se llama La ruta del silencio Como os habíamos dicho Hemos venido a Cantavieja No para verle Aunque es interesante Lo dejamos para otra ocasión De los pueblos más bonitos de España Pero lo que queríamos enseñar Es esta pequeña zonita Que tienen aquí Que es un área de servicios Se puede vaciar aguas Tanto negras como grises Y se puede cargar agua Si venís Acordad de coger el adaptador El Universal S Porque si no No podréis cargarse Hay una cosa que no os he dicho La ruta del silencio La ruta del silencio Pertenece a una red de rutas Que hay en la comunidad de Aragón Que le llaman Aragón Slow Driving Eso igual lo dejaré en la página web Por aquí abajo Para que lo podáis ver Y como veis La señal Pues está llena de pegatinas Casi todos son grupos de motos Motoclux y demás Pero Falta una Tuontrip ha llegado Para dejar su marca Que nosotros no tenemos pegatinas Así que la rubia Estoy fabricando una Con cinta de doble cara Pero yo tengo cinta de doble cara De esta que aguanta kilotoneladas Y ahora no consigo quitarla El que quiera quitar la tarjeta nuestra Arranca la señal No puedo Mira, supues tú Que no puedo Es que le he puesto muchísima La verdad que esta Iba a decir de puta madre Pero no se puede decir estas cosas Pero como ya lo he dicho Que a ver La ruta esta Tiene sititos así Para hacerse unas fotitos Y hay una cosa Que nos ha encantado A ver Yo cuando lo hice con la moto Este punto me lo pasé Mis amigos se pararon Y luego dije Tenía que haber parado Bueno Hoy hemos parado Aquí hay como Un pequeño chico autobús Y lo que hay es Una señal Con la distancia A distintas carreteras Así Bastante conocidas en el mundo Y Tuontrip Solo puede dejar su marca en una Aunque ha estado en dos ¿Eh? La ruta 66 Serie serie Hemos estado en otra Paso el Stelvio Le voy a hacer con la moto Un día Con la furgo puede ser Este Es un viaje Que se va a hacer En breve Atentos a Tuontrippinson El Grit Ocean Road Esta no sé dónde está El Tielo de Dragon Tampoco Este tampoco La Transfagarasan Hicimos solo una parte Porque estaba corta la carretera Vídeo, vídeo Y esta Tianmen San Big Gate Road Este tiene que estar pochino Por algún sitio de esos Vamos Mira ¡Suscríbete al canal! La torre que acabamos de ver Aquí detrás Es un más fortificado Un más Es Como digamos la palabra en aragonés Así De masía O sea Una masía fortificada Se supone que es del siglo XIV-XV Y se cree principalmente Que era de uso residencial Y emblemático Como decir Aquí estoy yo Pero por sus características Pues también De a tener algún uso defensivo Para ir a repostar Nuestros Depósitos Los depósitos Madre mía Tengo los buitres aquí encima Los depósitos Nuestros Energía Comida Hemos parado En un sitio que se llama Los órganos de Montoro Que es esa formación rocosa Que se ve ahí detrás Y El sitio es súper bonito Hay una zona de aparcamiento Un poquito más abajo Que es un poco más ancha Pero aquí estamos en lo alto Justo en lo alto del puerto Y hay un pequeño merenderito aquí Y las vistas son Muy 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 buenas Hemos llegado al punto Más característico Aquí de La ruta del silencio Que es su símbolo Es su señora cabra Ahí la tenéis ¿Por qué la cabra? Pues porque esta zona Pues está llena de cabras Aquí hay rubia Y ala Ahora ahí tenemos una rubia Que está haciendo La cabra Todo un trío Ha pasado por aquí Pero el nuestro de cartón No va a durar mucho Pero bueno Ruta del silencio completada Se suma Bueno, casi completada Se suma a la ruta 66 Casi completada Que nos falta un trocito Y a la Transfargarasán Casi completada Que también nos falta un trocito Bueno, vamos dejando trocitos Por hacer en todas las carreteras Es para volver Del mundo Vale, estamos en un pueblo Que se llama Ejulbe A ver, la ruta no termina aquí Nosotros la hemos hecho De sur a norte No termina aquí Faltarían unos kilómetros Creo que son pocos Creo que son unos 15 kilómetros Y a ver No la hemos hecho completa Porque Para no te es Puede tardar 3 días Y ahora la luz Se acaba pronto Y aparte Que tenemos que empezar A poner rumbo a casa Que mañana Que nosotros no tenemos El acueducto que tiene la gente Vale Si, visitas que se pueden hacer Principalmente En Montoro y Mejita Hay una zona de pasarelas Sobre el río Y también otro sitio Que dicen que es muy bonito Es el nacimiento del río Pitarque Bueno, pero nosotros Como ya hemos visto En esta ruta Nacimientos de ríos Hemos visto pasarelas Con un buen amarillo Hamburguesas Barro y Lodo Y demás Pues nos lo hemos saltado Bueno, que Nada, que despedimos aquí En nuestra aventura Turalense En autocaravana Hemos estrenado Nuestra etrusco Y la verdad es que Estamos súper contentos Tiene alguna cosilla Que tenemos que mejorar Nosotros también tenemos que mejorar Nosotros también tenemos que mejorar Nuestra relación en autocaravana Yo la estoy viendo Y está diciendo La que me ha caído con estos dos Está llena de mierda Ya la pobre Y nada Y ya planteando En la siguiente salida Nada que Ya sabéis Lo de siempre Es muy pesado Que si os gustan estos vídeos Que os suscribáis Que ahora viene Mucha autocaravana Muchos sitios chulos Y aunque vayamos en autocaravana Los sitios podéis ir en coche ¿Y ya habrán visto el VanTour? ¿Tú crees? No lo sabemos En su momento O estará en las mejores redes del mundo mundial Hasta luego Adiós